Ya me han dicho que soy buena para nada Y que el aire que respiro está de más Me han clavado en la pared contra la espada He perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta Eso del cero a la izquierda no me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí No me asustan los misiles ni las balas Tanta guerra me dio alas de metal Vuelo libre, sobrevuelo las granadas Por el suelo no me arrastro nunca más Ya no estoy de oferta, estoy de pie y bien alerta Eso del cero a la izquierda no me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo Todos somos tan desiguales Únicos, originales Si no te gusta a mí me da igual De lo peor he pasado Y lo mejor está por llegar ¡Gracias! 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 Creo, creo, creo en mí ¡Gracias! Creo, creo, creo ¡Gracias! Creo, creo, creo En mí Amar, tranquilo, no te voy a morir No te voy a molestar, mi suerte estaba echada, ya lo sé Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Mi amor, lo nuestro solo fue en casualidad La misma hora, el mismo lugar No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y maullaré por ti Échale y vámonos Amor, lo sé, no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima, perdón Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido Si alguna vez nos vemos por ahí Invítame a un café y hazme el amor Y si ya no vuelvo a verte Ojalá que tengas suerte Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y maullaré Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y maullaré Y maullaré Por ti Lesuré Cuadros con fotos calladas Copas gastadas Borrachas de ti El contrapeso de nada Soy la mitad que quedó desde abril Me persigue el dolor Y le grito que ya No me quiero despertar aquí En el lado izquierdo de esta cama Cansada de vernos mentir Testigo de todo lo que perdí Tengo guardadas palabras Versos que saben la primera vez Un patrimonio en el alma Envenenado de sueños Y ayer Me persigue el dolor Y le grito que ya No me quiero despertar aquí En el lado izquierdo de esta cama Cansada de vernos mentir Testigo de todo lo que perdí Ya Y ya No me quiero despertar aquí En el lado izquierdo de esta cama Cansada de vernos mentir Fue lo que quedó desde abril Testigo de todo lo que perdí Testigo de todo lo que perdí